¿Qué tal? Me gustaría que ustedes, que seguramente tienen mucho que conversar, conversaran un ratito enfrente a las cámaras. Pues, ¿cómo no? Pues, Pete... ¿Cómo estás, Pete? Dice, Jacobo, que te entreviste. Y yo en esto soy cruel. Dime, hace tiempo tú conoces, y María, que me conoces hace tiempo ya. ¿Y qué? Lo conozco más en... 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 por lo oídos que en personas. Tú sabes, de fondo lo vine a conocer hace como ocho años, pero cuando él salió cantando en el 53, yo lo conocí por el talento que tenía en su manera de inspirar. ¿Y tú crees que en tu cajera él fue para ti un incentivo o algo que él te ayudara? Sí, me ayudó mucho porque él vino con un estilo diferente, y también yo me... yo lo seguía ahí tratando de inspirar y decir más cosas de mis inspiraciones, y poderme... es darle un... un mejor mensaje a la gente. Y en el sentido, eh... yo diría, ¿tú crees cómo te sientes tú al ser considerado uno de los grandes? Porque al estar en este concierto, se hacen grandes los que están. Bueno, me siento... me siento bien chévere porque... Esmael... Esmael me seleccionó a mí como uno de los que lo iban a respaldar en su homenaje. Y yo creo que estoy muy orgulloso y estoy muy agradecido de él y de la gente que me tiene aquí para la actuación esta noche. Pueblo latino de cualquier ciudad Ha llegado la hora de la unidad Ha atorado la hora del estrecho de manos como protección Pueblo latino de cualquier barrio, de cualquier ciudad Tu hora ha sonado, únete, únete Porque en la unidad es que está la fuerza monumental Que nos puede salvar de la infelicidad Que nos puede salvar de la infelicidad Pueblo latino de cualquier ciudad o barrio, únete Que ha llegado la hora de estrecharnos las manos como protección Como protección Ay, únase por favor, querido público oyente Para vivir así, prefiero la muerte Ay, si el delito que le da mi borrique Que me senten sin la muerte Para vivir así, prefiero la muerte Oye mami, si no tengo libertad Prefiero la muerte Para vivir así, prefiero la muerte Al vivir así, prefiero la muerte Al vivir así, prefiero la muerte Oye, esclavos sin voluntad Así no nos podemos de tomar Al vivir así, prefiero la muerte Oye, cuantos riqueños Oye, cuantos riqueños No te pongas listo Para vivir así, prefiero la muerte Oye, si no tengo libertad Prefiero la muerte Para vivir así, prefiero la muerte Oye, cuantos riqueños Oye, cuantos riqueños Arriba Sucam Cajun Cajun Cuantos riqueños Cajun Vene P Cajun Música 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 Música